El PRI no está muerto y sí tiene remedio, aseguró José Narro Robles, exsecretario de Salud, exrector de la UNAM y quien aspira a dirigir al PRI nacional. Narro Robles realiza una visita de dos días a Guadalajara y a San Juan de los Lagos para reunirse con militantes priistas a quienes les ofrece aplicar cambios profundos en las dinámicas de ese partido para lograr recuperar la confianza de la sociedad. El PRI no, no, no está muerto y tampoco andaba de parranda. El PRI ha tenido la peor derrota electoral de su historia, eso pues no se puede discutir. A ver, ¿cómo vamos a negar que solo como partido, como partido, solo alcanzamos 47 diputaciones, menos del 10 por ciento de las diputaciones federales? Narro Robles, de 70 años de edad, dio a conocer que ha recorrido ya 14 estados del país y se ha reunido con miles de militantes quienes le han hecho reclamos de que el PRI requiere cambios a fondo y él está dispuesto a aplicarlos de ganar la elección interna. Yo he encontrado un reclamo, ahí sí generalizado, de cambio, de transformación. Y a veces es el tema, y lo digo con toda claridad, el tema de la corrupción. Y a veces son los temas al interior del partido, de por qué la distancia entre dirigencias y militancias. José Narro Robles estuvo acompañado por el regidor del PRI en el ayuntamiento de Zapopan, Abel Salgado Peña. Narro dijo que se pronuncia porque la elección para presidente del PRI nacional se dé al interior entre la militancia, que a escala nacional es de un millón 159 mil integrantes. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa Ignacio Pérez Vega.